Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya son las 10. Estamos en su canal Peninsular, en este su programa Fuego Cruzado. ¿Mi nombre es Lidia de Llano y el del Señor? Jorge González Durán, para servirle a usted y a los que se ofrezca. A los que le pueda servir para algo, ¿verdad? A los que se ofrezca, claro, sí. ¿Como para qué serviría, mi querido doctor? ¿Eh? ¿Como para qué? Puedo ser, fíjate. ¿Sofer no? No, pero como caballero de compañía. Les contaría buenos cuentos. Sí, ¿verdad? ¿Tú serías como la que sobrevivió en las mil y una noche? Puede ser, de contar uno y otro y otro y nunca terminar. Y así te salvaguardarías de, ¿verdad? De no caer en tentaciones. Bueno, quién sabe, yo caigo en todas las tentaciones. Pues en la de comer, sí. Sí. No sé si en las demás. Pues también, fíjate. ¿Verdad que en las que causan placer? Pues comer es un placer, para mí sí. Para mí, fumar. Muy bien. Es que esto comienza comiendo. Y para ti, Nacho, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. El metrófono, muchas gracias. Bienvenido a este programa, a México. Estamos muy orgullosos de ti, por muchas razones que ya la gente conocerá más adelante. ¿Para ti qué es placer? Bueno, la vida tiene muchos placeres, ¿no? Ya compartir amigos, y sobre todo amigos antiguos como los que he redescubierto y disfrutado la compañía y el agasajo que me han hecho. Ese es un placer enorme, que me lo llevo y que intento transmitírselo después a todos los míos ayer. Ese es un gran placer. Vivir, viajar, es un gran placer. Sobre todo cuando da esa oportunidad de reencontrarse con un sitio, sí, con los amigos, y con la geografía también. Y más cuando uno la conoció semivirgen. Sí, semivirgen. Pocas cosas quedan, vírgenes, Francisco Amaro. Hola, María, muy buenas tardes. ¿A qué virgen le rezas? Pues ya aquí, ya ven aquí saludándoles, como siempre. Te pregunté a qué virgen le rezas. No, mira, yo creo que los placeres son la familia. Oye, yo sigo con las virgenes y este saca los placeres. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Julio. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿No te estamos desvelando? No, para nada. Porque tú nomás acostumbras a estar en las mañanas. No, María, para nada. Siempre es un placer estar aquí, siempre en este programa, escuchándolos a ustedes, a Jorge, a ti. Y bueno, este programa en particular ya lo estoy disfrutando antes de que se desarrolle. Ojalá que lo disfruten quienes están viéndonos desde sus casas, ¿verdad? Porque, mire usted, se dice que recordar es vivir. Y creo que va más allá, porque también nos habla de los orígenes, de los pueblos, de cuál va siendo su desarrollo, de los intereses y de las funciones de quienes han estado en el poder, de cuáles eran sus inquietudes, la forma en la que pensaron. Porque yo creo que sí hubo quien pensó en su paso por la historia. Y parte de eso es de las obras, ¿no, Jorge? Sí, claro, claro, claro. Bueno, no todos los políticos piensan eso, piensan en el inmediatismo, en el corto plazo. Pensar en la historia es pensar en el largo plazo, en las siguientes generaciones. Y sí hay quienes lo han hecho. En dejar antecedentes, en dejar registro, que se queden guardados los registros. Sí, que es lo que decíamos antes de empezar el programa, que no hemos, particularmente yo no he visto que en los últimos años los gobernantes dejen eso, dejen algo que registre que pasaron, que estuvieron y que sea testigo de la acción que tuvieron como gobernantes. Fíjate qué bueno que está Julio aquí, porque él tiene un registro cronológico de la historia, de la evolución de Cancún. Se dio el trabajo de poner año por año los principales acontecimientos que han sucedido en nuestra ciudad. Ese es un registro importante. Un registro, claro. Y me supongo que dentro de ese registro importante, bueno, está el que nos trae a Nacho a este foro, que es la llegada de Fidel Castro después de tanto año, ¿verdad? Así es, así es, efectivamente. Que creo yo, como una breve acotación, ha sido la única, la del 79, la única visita que hizo Fidel Castro a Cancún. Regresó luego a Cozumel. Pero a Cancún creo que ha sido la única visita que hay. Sí, sí, no hay registros de otra visita así oficial, pública, ¿no? Así es. Que además fue una visita prolongada para Quintana Roo, porque llega Cozumel, luego va a Tulum y termina aquí en Cancún con el residimiento que tuvo, ¿no? Y que vamos a ver en esas fotografías. Sí. Bueno, y en estos antecedentes están estos acuerdos que se tenían, en donde los cubanos, particularmente Fidel Castro, estaba impedido de viajar, y de muchas otras cosas. Y es con José López Portillo, con el que él regresa a México, el lugar en donde concibió su revolución, en donde recibió los apoyos. Algunos dicen que de los Peralta, inclusive, ¿verdad? Sí, hay muchas. Y de algunos empresarios mexicanos que, pues, se sentían fascinados por Fidel. Es también la oportunidad que se le da a Quintana Roo y particularmente a Cancún de convertirse en una puerta, pues, prácticamente de América para los grandes acuerdos internacionales. Así es. Fíjate que esa época de López Portillo fue cuando Cancún recibió más visitantes extranjeros, más mandatarios extranjeros. Solamente en ese año recibió a Fidel Castro, luego vino el de Costa Rica, el de Colombia, en fin, Cancún. La Norte Sur. Era una serie. La Norte Sur, que vieron 21 jefes de Estado, ¿no? En la Norte Sur, pero solo en ese año recibió como a 8. Se toman grandes acuerdos. Entonces, lo que hoy se conoce como el hotel, el que está, el de la Casa Maya, el que era la Casa Maya. Era... Era la Casa Maya, era la Casa de Visitas. Sí, esa, bueno, soy muy malo para el inglés, tiene el nombre de arena en inglés. Royal Sands, algo así. Ah, Royal Sands. Royal Sands. Ahí estaba la Casa Maya. Ahí estaba la Casa Maya, sí. Que es a donde se ofrecían las comidas y los desayunos y, en fin. Esa era la famosa Casa Baramex, que le llamaban, ¿no? Originalmente. No, Casa Maya. Hoy la Casa de Visitas de Funatur, que luego con la época de Rafael Lara, pues la trasladan como pieza de museo al Parque Cabá, como pieza principal de lo que se pretendía que fuera el museo de la ciudad, que no se ha concretado, no ha aterrizado, pero que ahí está. Ahí los canconeses de ahora pueden observar esta casa ahí, tal cual estaba dispuesta en el periodo. En sus orígenes. Así es. En sus orígenes. Bueno, pero vayamos a esta narrativa de la que tú nos haces una introducción y seguimos contigo, Nacho, para hablar de la exposición que tiene lugar en los bajos del Palacio Municipal. Que ha tenido lugar ahí. Así es. ¿Cómo surge esto, Jorge? Pues, fíjate que el presidente, para ir de arriba para abajo, ¿no? Era López Portillo. El gobernador era Jesús Martínez Ross y el presidente municipal era Felipe Amaro Santana. ¿Y tú tenías cuántos años? Diecisiete. Pancho, el hijo de Felipe Amaro Santana. Y entonces, con Nacho, el fotógrafo, a quien, pues, yo estaba como encargado del área de prensa y cultura y todo en el ayuntamiento. Pues, tú también ahí estabas, ¿no? Vaya. Entonces, cumpliendo tareas muy importantes. ¿Por qué no dice que en el organigrama yo era tu jefe? ¿Por qué no? Porque tú lo debías de decir. ¿Verdad? Lidia lo debía de decir. Yo estoy hablando de lo mío. O sea, tú me preguntas Lidia, pues, yo hablando de lo mío. Jorge del Sabio, ¿verdad? Y tú eres la trabajadora. Y la guapa. Sí. No, era, imagínate, pues, de que fueras la recibieron, o sea, que fuera yo. ¿Tú qué decías? No, bienvenida Lidia. ¿Verdad? Y entonces, ahí con Nacho, utilizando su talento fotográfico, organizamos primero una exposición de monumentos coloniales de Quintana Roo. Pero fuimos a dar una gira por todo el Estado para tomar fotografías de las iglesias, de los edificios coloniales de Quintana Roo, sobre todo de los vestigios de la Guerra de Castas. Y se hizo una primera exposición. Esta visita de Fidel Castro, por su propia naturaleza, no se anunció con mucha anticipación. Se anunció con un día de anticipación. El mero día llegó a Cozumel, el 17. En Cozumel hicieron una recepción, los discursos oficiales. Y después se fue a Tulum, lo atendió el arqueólogo Víctor Segovia Pinto. Bueno, antes hubo otros, ¿verdad? Y los bateó porque no daban las respuestas, no daban el ancho para lo que Fidel tenía de conocimiento de la cultura maya. Y ahí el propio López Portillo comenta que una visita muy divertida, que bromeaba ahí con Víctor Segovia Pinto, y luego se fueron a comer a Chelta. Pero era una anécdota de Segovia, pues es muy buena la de, oiga, ¿y por qué estaban tan chaparritos que ponían las ventanas abajo? Ah, sí, le preguntaban de todo eso, ¿no? Y entonces Segovia daba las debidas explicaciones porque pensaban que eran habitaciones, no eran habitaciones, eran recintos de dioses, estas habitaciones con las puertas muy bajas y no eran lugares donde dormía la gente, sino donde resguardaban a sus dioses. Entonces, sí, a las deidades mayas, ¿no? Pero estuvo muy interesante esa visita y este diálogo con el arqueólogo Víctor Segovia Pinto, porque Fidel Castro demostró sus conocimientos acerca de la cultura maya y Segovia era muy rollero, ¿no? Hay que recordar que Segovia Pinto fue el que descubrió, el que restauró las ruinas de Cojunlich, donde están los famosos mascarones mayas. Y ahí también atendió a Echeverría, a mandatarios extranjeros, tenía muchas tablas para echarles el cuento a todos los presidentes. Y también es el que descubre y da a conocer también, me toca a mí, él me invita a presenciarlo por primera vez en público, el sursticio que se da siempre en Chichén, pero que se da aquí en las Ruinas del Rey también. En las Ruinas del Rey, y estuvo en Isamán, un arqueólogo muy famoso y muy reconocido. Muy divertido porque le gustaba mucho tomar. Así es, decía que los arqueólogos son albañiles con título, decía él. Así es. Y entonces de Tulum, en Tulum, Fidel Castro buceó con el hijo de López Portillo, con José Ramón López Portillo, ahí se metieron a bucear y luego se fueron a comer a Shell Hall, donde los atendió Chocos y su esposa Tere, que ahí les pidieron un menú para 200 personas, que les dio, ya sabemos, ¿no? Langostas y perolucos regionales. Porque en ese tiempo, Chocos tenía un restaurante en la calle Clavel, no, en la que, sí, en la calle Clavel, que eran retornos, como usted sabe, todos los retornos sobre la avenida Tulum. Y tenía un restaurante famosísimo que se llamaba Chocos Tere. Y bueno, eran unas largas filas para poder entrar. Al fondo de esa calle estaba el César Augusto. El César Augusto. Era de Augusto Pastaccini, de Augusto Pastaccini, está todavía el hotel de Juan Carrillo. Y con su restaurante Carrillos. Con su restaurante Carrillos, muy cómodo para ser cancéntrico. Y vendían unas colas de langosta que eran de lo mejor. Allá en el Carrillos. En el Carrillos. Sí, y por ahí estaba también al lado del hotel Carrillos, la Cruz Roja. Ah, también. Sí, también estaba el local de la Cruz Roja. Y en la esquina, ya dando por la Tulum, estaba la radiodifusora. En la planta alta de un Ultrafem. Sí, que en esa época no estaba Ultrafem. Ahora ahí está. Había una casa ahí que vendían playeras. Sí. Y entra uno por una escalera muy pequeña. Y estaba Radio Cancún. Y por esa misma calle, al final, la primer pizzería que hubo en Cancún, que era de Cárdenas, de José Ángel Cárdenas. También por allá. Que ahora, que lo llaman Guarache. Que era el gerente de Mexicana en esa época. Que es donde estaba el restaurante de Augusto Pasachini primero, ¿no? Así es. Ahí estuvo. Augusto César. Sí. Ahí estaba. Ahí está. Donde están los Guaraches, ahora ahí estaba este restaurante. En la parte de atrás. Sí, así es. Estaba la cafetería Poco. Y a un costado también estaba la clínica de Amilcar Andrade. De Amilcar Andrade. De Amilcar Andrade. Pensaba, ahí estaba... La clínica y el primer hospitalito de dos pisos. Pero fue lo que ocupó el Total Assist y el Issste también estuvo alguna vez ahí. Así es. Era una zona muy vital. Acuérdate, Lidia, que enfrente del Palacio Municipal estaba en la Tulum 13. Había un hotel de estos... De Los Calderón. De Los Calderón. Y había una cafetería ahí. Y después fue bar también. Al fondo había un bar de Rafael del Pozo. Bueno, fue de Rafael y también de Jesús Osejo. ¿Qué es el pan y vino? También de Jesús Osejo. Estaba él, aparte el de Jesús Osejo. El bar La Utrecht. La farmacia. De Marco Antonio Torre. La farmacia Marco Antonio Torre. Y el hotel de Los Calderón, que era pequeño. Era pequeño, pero muy cómodo. Y que tenían fama de que tenían su rancho y eran los que surtían de mota. A los... A los lugareños. No, nunca, nunca yo vi eso, sí. Pero... Si tú me lo contaste. ¿Cómo me dices? Y ahí en alguna ocasión pusieron una parrilla también al aire para hacer hamburguesas. Y estaba el cocinero muy entretenido haciendo hamburguesas, ¿recuerdas? Y pasa Pedro Joaquín, gobernador, y salta el de las hamburguesas. Gobernador, gobernador. Y ya eran los tiempos en los que los políticos se paraban a saludar. Sí, ahí estaban. Y ahí tomábamos café todos, nomás cruzábamos el Palacio Municipal. Ahí tomábamos café porque además de que era buen café nos fiaban. Así es. Ah, bueno. Que eso era importante. Porque el de la cafetería Pop ese no fiaba, ¿eh? Sí. Ese había que pagar. Por eso se rompió. Era el único expendio, ¿no? De periódicos y revistas. La pajarita. Ahí sigue la surtidora. Ah, la surtidora. Ahí sigue, creo. Todavía existe, creo, la surtidora. Está por allá. Ahí llegaban los periódicos de circulación nacional. Llegaba dos excelsios, dos universales, etcétera. Como a las dos de la tarde, ¿no? Sí, claro que sí. Y a los tiempos en los que no teníamos conexión de televisión, entonces surge CIESA en el mundo de la noticia, que era cablevisión. No teníamos los noticieros nacionales, no teníamos estaciones de radio, se escuchaba solamente, pues, música en inglés. Una de Cozumel que se escribía. Bueno, Estereo Sol. Llegaba solamente a una parte. Acá no teníamos hasta la del bate, ¿verdad? Así es, la del bate. López Méndez es esta que funcionaba allí, en la Tulum. Era Radio Cancún, que ahora es de Asiri. Era Radio Cancún. Esa donde él me empieza a promover, como es su costumbre. Me acompaña a México, a donde vivía el bate, arriba de un bar napolitano que está sobre la avenida Chapultepec. Para que nos diera el primer noticiero de radio. Sí, ¿cómo no? Ricardo López Méndez. Sí. El primer noticiero de radio para Cancún y, posteriormente, Pavía nos pide que pasemos el de Cozumel por teléfono de la misma cabina, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? En esos tiempos, ¿no? En esos tiempos, entonces, estaba Nacho. Estaba Nacho y, de repente, nos enteramos que venía Pidel Castro un día antes, que venía a Cancún. Vino un 17 de mayo del 79, ¿no? Vino un 18, porque llegó el 17 a Cozumel, un domingo, al mediodía. Entonces, ahí lo atendieron y los discursos, ahí dormía en Cozumel. Y al día siguiente, el lunes 18, muy temprano, hizo esta visita a Tulum, a Xeljá, y de allí a Cancún. Llegó, aterrizó en el club de golf, poc-ta-poc. Y de allí lo esperaba un vehículo para llevarlo al Hotel Presidente, donde iba a dar una conferencia de prensa con López Portillo. Ya por la tarde. Ya por la tarde, sí. Porque llegaron ya después de comer en Xeljá. Y mira, ahorita van a pasar por la televisión. Esas, va a ver en sus pantallas, esa valla que se hizo de manera espontánea, ¿verdad? Y numerosa. Había sindicatos, había gente de la Croc entonces, de los mercados de artesanías. Del único de la ciudad de esa época, Lili, el Kiwik. El Kiwik. El Kiwik. Estaba sobre la avenida Tulum. Que presidía José Canto Quintal y Abel Durán, que todavía viven ellos. En donde también el licenciado Amaro hizo la Plaza Mexicana. Después, casi al final de su administración, dástima que desapareció en un buen lugar de reunión. Sí, porque lo hizo con Tabique Rojo, el piso adoquinado, o sea, dándole todo el concepto mexicano. Con restaurantes, con comida enchiladas, moles, moles guapateños. Muy buen lugar, podía tomar una cerveza y comer muy bien. Estaba llenísimo de turistas. Siempre sí. Todos esos turistas que ya no vemos desfilar por la avenida Tulum. Por más que le planten arbolitos y le hagan estacionamiento y le crezcan la avenida. No hay esa... Se pensaba en darle una identidad a Cancún, ¿verdad? Era parte de nuestra identidad. Sí, y como no estaba todo incluido, entonces la gente bajaba a la ciudad a comer. Había una derrame económica muy importante, muy importante. Sí, cómo no. Y entonces, pues fuimos, recuerdo que había un pintor, estaba de casualidad un pintor... Mira nomás la fila. ...campechano aquí. Mira la fila de la aire. Estaba un pintor campechano aquí que estaba organizando una exposición y que recién había estado en Tulum y quería venderle al ayuntamiento una pintura sobre Tulum, precisamente, que él había elaborado. Sergio Cuevas se llama este pintor que todavía vive. Y entonces, Felipe Amaro no sabía qué regalarle a Fidel Castro. Como un obsequio, ¿no? Ya le dijimos, ahí está esta pintura de Tulum. Ya inmediatamente hizo la negociación con el pintor. Y nos fuimos allí a donde iba a llegar Fidel Castro, cerca del club de golfo Octa Poc, con la pintura. Y ahí estaba Martínez Rosa, ahí estaban todos. Y Nacho ahí estaba como fotógrafo, no al servicio de ninguna agencia ni de ningún periódico, sino como fotógrafo... Profesional, independiente. Así es, independiente. Así es. ¿Y qué pasó, Nacho? Y bueno, tuvimos la suerte de saber que se le iba a entregar ese cuadro al comandante Fidel Castro, gracias a Lilia, que era la que manejaba un poco la agenda de Felipe Amaro Santana en ese momento. Y en un momento toda la prensa, digamos, va a un camión, que era donde los transportaba, y me quedé ahí, junto a todos ellos. Y fue que tuve la suerte de sacar esas tomas y de saludar, de darle la mano a Fidel, cosa que Lilia lo apreció y me dijo, me acuerdo, dice, nunca vi una cara de felicidad tan grande como cuando le había dado la mano a Fidel. Y así fue. Y bueno, en fin, todo el honor de haber participado en ese tiempo y en lo que es hoy Cancún, ¿no? O sea, redescubrir un Cancún tan pujante, pero aquello tan provincial y que me retrotraía a mi lugar de origen, que también es un lugar de turismo y que también fue un lugar muy provincial, que hoy ya ha dejado de serlo, pero que la atmósfera que se respiraba en aquel momento era la misma que yo vivía en mi país, en la cual había crecido. O sea que, sí, es una cosa que sigo sintiendo como mía, me siento parte, y bueno, el honor ese de haber estado. Y mira, todas estas gráficas, realmente que han hecho historia, Nacho, la foto esta del sombrero, con sombrero de charro de Fidel, creo que, tal vez porque no era, no había la misma facilidad de comunicaciones, pero le hubiese dado la vuelta al mundo. Sí. Creo que Pancho Amaro sabe quién le puso este sombrero de charro, tú. Así es. ¿Te das de quién? Sí, de hecho, el que recibía oficialmente a los grandes políticos de Cancún y siempre les daba sombrero de charro era Pepe Canto. Pepe Canto era el encargado siempre, era el reconocido por el Estado Mayor Presidencial, para permitirle ese acceso, porque en el caso de Fidel, ustedes saben que el momento en el que llega es un momento muy álgido. Ahí está, ahí está, mira. Llega un momento político muy álgido, y eso es lo que, como dices tú, el sombrero de charro le hubiera dado una connotación mucho más fuerte. Mira, allá va, este tipo de fotografías. Sí, le hubieran dado la vuelta al mundo, ¿cómo no? Le hubieran dado la vuelta al mundo, hubiese salido en el Washington Post, en el Paris Match, y todos, ¿no? Dijo el cónsul de Cuba el día de la exposición de la... que esta foto no se conocía en Cuba, no se podía conocer porque apenas la está conociendo usted. Pues aquí hay algo muy importante, porque Relaciones Exteriores tendría que invitarse, Nacho, para que montaras esta exposición, por ejemplo, ahora con... pues con las nuevas determinaciones y la nueva etapa que vive Cuba. Y recordar que siempre han sido sus relaciones con México respetuosas, y bueno, y de gran apoyo, ¿no? Sobre todo cuando hemos dejado de ser el hermano mayor en América. ¿Por qué está interesante, González? Por la cantidad de gente, hay rostros ahí. Vieron a la exposición algunas personas que se reconocieron... ¿Qué zona de Cancún es esa? ¿Por qué? Que se reconocieron a sí mismas. ¿Qué zona de Cancún es esa? Es el Boulevard Cuculcán. Ok. Sí, donde se guía en el vehículo... Así es. ...hacia el presidente. Así es. Decía mi padre que ahí lo impresionante era, en el poco tiempo en el cual, en una ciudad donde la comunicación era muy deficiente, podías concentrar ese número de gente ante la visita Fidel Castro. O sea, era impresionante... La convocatoria tan espontánea, ¿verdad? ¿Cómo se rebasaban las vallas? ¿Podían acercarse y ir a...? A mí me pidió tu papá que consiguiéramos las flores para entregarle unas flores allá. Y lo único que encontramos fueron gladiolas, ¿verdad? Y ya unas estaban casi como yo me veo ahorita, medio marchitas. ¿No era fácil conseguir? No. ¿No era fácil conseguir flores, verdad? No, no. No, todavía calcúnes. Entonces, imagínate, a los 17 años tu servidor, pues obviamente requeríamos de hacer una serie de cosas y no había. Allí aparece Lilia en varias de las fotografías. No, en una o dos. En dos. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Soy la de vestido blanco. Así es, ibas de blanco, Lilia. Pues sí. Sí. Muy a la moda de ese entonces. Sí, cómo no. ¿A tocar lugar? Sí, había este... Después hubo una... Ahí están las flores estas, ¿sí son gladiolas? Sí. Yo creo que sí son gladiolas. Sí. Había una reunión que hubo posterior, ¿te acuerdas, Jorge? Sí. Con algunas personas de Cuba que formaban parte del grupo de Fidel, que estuvieron... Estuvimos con ellos compartiendo una cena, algún alimento. Y me preguntaban cuál era mi impresión de Fidel. Y les dije que me había impresionado porque me lo... lo vi como un caballo de pura sangre. Cuando tú ves un caballo de pura sangre, no te importa si está blanco, café, negro. Es hermoso. Es un caballo hermoso. Y este señor destilaba tal vitalidad que esa es la impresión que yo tenía. Y se me quedaron viendo así, medio espantados. Dije, yo creo que ya dije otra de mis tonterías. Porque, pues, a lo mejor pensarán que ya le dije animal de cuatro patas, ¿no? Y no. Dijeron, ¿qué? Usted sabe algo de caso. Es que somos un grupo muy pequeño que le decimos el caballo. Ah, fíjate, le dicen el caballo. Mira, ahí está la fotografía, está ahí. Felipe Amaro, su esposa, doña Carmita. Está el ingeniero Osejo, Marco Antonio Torre. Y yo, que por ahí ando también. Está muy interesante esa foto. Porque de esos, oye, pues, solo yo sobrevivo. Ya murió Marco Antonio Torre, murió Felipe Amaro, doña Carmita y Jesús Osejo. Marco Antonio era el de la farmacia. El de la farmacia, cómo no, y que fue, era del registro civil. Sí, él casó a Adeli Alvarado. Sí, cómo no, en tu departamento, tú casaste ahí, tuviste. Y tú le escondiste el libro en el horno. Sí, se lo guardó. No, se lo escondimos a Marco, que estaba un poco acelerado. Y el libro, no, yo lo traje, y yo lo traje. Y no, y entonces tu papá dijo, bueno, como yo soy el presidente municipal, yo los puedo casar. Y luego después vemos lo del libro. Y entonces Marco empezó a hacer un berrinche. ¡Nah, nah! Ya hubo que sacar el libro del horno y darse. Delia Alvarado, ¿cómo se llamaba su esposo? Que también trabajaba en relaciones públicas, tenía un jeep descubierto, que creo que era el único color amarillo huevo, en el que, del toro, ¿te acuerdas de aquel del toro? Sí. Cuando no conseguíamos un vehículo, se trepaba en... Sí, tú, tú, un hijo con Delia que se llama, se llama Siddhartha. Siddhartha Bermúdez. No, no es Bermúdez, no, no, no es Bermúdez, tiene el apellido de nuestro amigo. Vámonos al corte en lo que intentamos acordarnos, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Lo intentamos, ¿por qué? Pues es el principio, pero que me persiga a mí un alemán, pero a ti, ¿qué van a decir? Fuego Cruzado Fuego Cruzado Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Nacho, ¿y te acuerdas también de Sáenz? Sáenz, ¿cómo no? Sáenz, claro, claro, claro. Sáenz. ¿Te acuerdas que Cancún terminaba en las ruinas del Rey? Claro. Que íbamos en tu combi. Era una combi, ¿no? Con Nieves, digo. Con Nieves. Con Jorge Nieves. Con Jorge Nieves. ¿Vive Jorge todavía? No, ya falleció. ¿También? Sí. Óyeme, entonces somos sobrevivientes. Qué horror. Bueno, no, qué gusto, ¿verdad? ¿Cuál horror? Pero, ¿eran mayores que ustedes? No. No, fíjate que no. No, Nieves debe haber sido de nuestra edad, como Osejo también. Jorge Nieves, era un pintor. Serigrafista. Serigrafista, escenógrafo. Hacía los carros para los carnavales y diversos trabajos de ese tipo. Una vez hizo un... Pues hizo muchos trabajos para... Él hizo el cartel de la primera feria de Cancún, que se realizó en el auditorio Cecilio Uchi. Que ya lo veremos más adelante porque... Ahí se realizó la primera feria de Cancún, en el auditorio Cecilio Uchi. Sí. Y es lo... Que coincidió que se inauguró con la feria. Lo que comentábamos hace un momento, era la visión de quienes ocupaban en ese momento el gobierno. Porque, pues, tu babá pudo hacer todas estas obras también porque tenía el apoyo económico de don Jesús. Porque recordemos que eran los tiempos en los que ellos no recibían el predial. No recibían el predial. No recibían solamente las participaciones estatales y las federales que... Sí, de hecho, el predial empiezan en el 83. Así es. Con Joaquín González Castro. Así es. Ahí era apoyo total del gobierno del estado y lo poco que bajaba de la federación. Y con eso se tenía siempre presente la forma en la que la gente de la ciudad iba a encontrar un sano esparcimiento. Por eso estaba el Cecilio Uchi. Por eso se conceptuaba como la creación de recintos feriales de lugares en donde más adelante pudiera llevarse a cabo, realizarse las ferias y hubiese diferentes sitios para las programaciones en distintos lugares que fueran atractivos para los turistas, como fue también el Palenque. El Palenque, la Plaza de Toros, el Cecilio Uchi. O sea, eran instalaciones. No se buscaban terrenos. A ver, pónganles agua ahí para poner unos sanitarios portátiles. No. Se pensaba en las cosas en serio para poder ir haciendo... Como ustedes que tienen en Uruguay, ese es su festival de Río de la Plata, ¿no? Sí, hay varios festivales. Hay varios que son internacionales. Fíjate que en el Cecilio Uchi, cuando se inauguró, Osejo le encargó a un artesano de Mashcano, Yucatán, que le hiciera unas reproducciones de Estelas Mayas. No sé si ahí sigan, pero... No, mira, ahí es lo que se convirtió. Fíjate, Escuela Técnica Deportiva Cecilio Uchi, ¿no? Estaban estas reproducciones que se les hicieron sus bases. Esa no sé si sea una de ellas. La situación está en que cuando las traían, uno o dos días antes de la inauguración del auditorio, los detuvo la aduana y la Policía Federal aquí cerca de Nuevos Can. Estaban porque pensaban que eran originales y tuvo que ir unos empleados del Instituto de Antropología e Historia para certificar que no eran originales, que eran obras de artesanía. Estaban también hechos, así es. Que ahí se pusieron, eran como 20, recuerdo. No sé si ahí están todavía. Fíjese usted que junto al Palacio Municipal, uno de los primeros lugares conceptuados como fuentes o de atractivo, era la Fuente de los Niños. Ah, también, sí. Es esta, que se desapareció un tiempo porque tuvimos un alcalde que tuvo a bien llevárselos para su casa. ¿Verdad? Y luego fueron apareciendo de poco a poco. Pero ya son otros niños, me dicen. Ya, sí, no. Aquellos eran niños de biafra. Sí. Eran flacos, flacos, flacos y cabezones, cabezones. Entonces esos desaparecieron para siempre. Sí, sí, se fueron. Y esta que está ahí a un lado del Palacio, es la que... Así estaba la Fuente original, nada más ya sin niños, cuando se los robaron. Se los robaron. Estos son distintos, no son los originales. No son los originales. Los originales eran incluso oscuros. Sí. Sí, y no porque estuvieran sucios, ¿eh? No, no. No, también tenemos ahí cerca el busto de Sor Juana. Este busto... ¿Ese tú lo conseguiste, Lili Atenodón? Nos fuimos al Estado de México. A ver, es que tu papá era un hombre preocupado porque tuviésemos cosas culturales. Entonces alguien le dijo que en el Estado de México había un museo o una casa muy grande en la que había libros y todo. ¿Y por qué no iba yo a ver si nos donaban algo? Esta casa había sido de una señora bellísima casada con Mario Colín, que tiene un apellido así como Aramburu Zabala. Pero, ¿te acuerdas? Una mujer bellísima porque el señor está en esa hacienda, en trabas, y tenía el cuadro de esta mujer preciosa, una de las mujeres más bellas de México. Y don Mario nos hizo favor de regalarnos cajas de libros y nos donó este busto. Entonces tu papá le hizo una base. Lo que ya está alrededor ha sido después, pero se hizo toda una ceremonia para el busto y para todas estas cajas de libros con las que se iba a conformar una biblioteca y una hemeroteca. Así es. Y se pensó en una hemeroteca cuando estaba el del Caribe, que lo traía Don Bus. ¿Te acuerdas, Nacho, de Don Bus? ¿Cómo no? Tu micrófono. Sí, sí, cómo no. ¿Del viejecito aquel? Sí. Lo mismo reportaba. Arturo Bustamante se llamaba. Arturo Bustamante. Ajá, Don Bus. El célebre Don Bus vendía el periódico, lo hacía, lo imprimía. Todo el diario del Caribe, el hombre orquesta. Y muy querido y muy respetado por todos. Vino, está también, perdón. Entonces donaron este busto de Sor Juana. Sí, tú fuiste conmigo. Sí, cómo no. Seguimos dos o tres veces. ¿Por qué Sor Juana? Porque era del Estado de México y porque, pues, ahí sigue en el mismo lugar, ¿verdad? Qué bueno que siga. Así es. Le pusieron ese muro atrás, nada más, quizás hasta para protegerlo, para resguardarlo. Es un muro de madera. Vino también esto, que es el Monumento a la Patria. Este sí. No, ese es el de José Martín. No, ese es el de Monumento a José Martín. Es el de José Martín. Está en la cova. Está en la cova, sí, perdón. Frente a Fonatur y el edificio de la Plaza América. Este fue también uno de los niños, ¿verdad? Sí, claro, fue uno de los niños. Este fue de Larra. Este José de Larra era todavía Alfonso Alarcón, el presidente municipal. Sí, se hizo en... Este y los niños fueron de Alarcón. Así es, así es. Este y los niños fueron de Alarcón. Y luego vino la licuadora. ¿Cómo no? El Monumento a la Historia de México. El Monumento a la Historia de México. Es que ahí cada vez que le mencionaba a mi papá la licuadora decía, Pera, el Monumento a la Historia de México. No seas ignorante. Sí, sí, sí. Este monumento, su diseño, pues lo hicieron en tu casa con este escultor cubano. Con Pepe de Larra. Con José de Larra, pero no este de la Historia de México. Sí, recuerdo perfectamente cuando se estaba haciendo en el domo del Palacio Municipal, allí con los grandes paneles, con plastilina. Ahora te voy a decir, porque muchos... Con el público alrededor, con los chiquitos, ¿no? Que iban... Antes de hablar del Monumento a la Historia de México que estamos viendo ahí, hay quienes se preguntan por qué este monumento a José Martí, ¿no? En Cancún, uno de los principales monumentos. Porque José Martí, aparte de ser el héroe de la independencia de Cuba, él hizo una magnífica descripción de esta región del Caribe Mexicano a finales del siglo XIX. Él estuvo viviendo en Isla Mujeres y llegó a Cancún, vio toda esta parte. Hizo una muy bonita descripción que está, este... Pues que ya mucha gente, muchos historiadores la conocen. Por eso este Monumento a José Martí. Porque fue de los primeros en hablar de Cancún y de esta parte del Caribe Mexicano. Bueno, no de Cancún, de esta parte. De esta parte. Sí, pero era conocido Cancún, estaba en el mapa. La isla de Cancún. Sí, claro. Claro, ahí estaba y se le mencionaba. Se decía que, por cierto, había muchos mosquitos. Era lo que... Bueno, y luego viene entonces, sobre la Avenida Tulum, ese que es el Monumento a la Historia, que este prácticamente, si te acordarás, Nacho, se diseñó en la casa de Jorge. O ya no estabas acá, ¿sí, verdad? Perfectamente. Con muchos desvelos, con muchos tragos de por medio. También. Con la selección de frases. Fiestas toda la noche, seguramente, ¿no? Ahí tengo una foto que publiqué en una... Pero a Lilian no le... no es muy afecta a las fotos, fíjate. No es... Supongo que, como todas las mujeres, es vanidosa, pero no lo demuestra. Le mostré la foto, la vio, donde está con Pepe Delar, ahí en ese departamento, precisamente. Y ahí están ahí los bocetos en las paredes del Monumento de Historia de México. Sí. Los bocetos, las tragos. Sí. Entre otras cosas, me llevo, obsequio de un amigo, un retrato del Che hecho por Pepe Delar. ¿Ah, sí? Sí. Sí, en arena o en algún... En arcilla. En arcilla. Sí. Sí. Este... Bueno, de las muchas cosas que me ha regalado Jorge, fue toda una serie de pinturas... De Pepe Delar. De Pepe Delar. Que adornan toda una columna... Fantásticamente. De la Casa de México, sí. Fantástico. Y esos bocetos del Monumento de Historia, Jorge, ¿los conservas tú? Los bocetos originales, no, pero fotos donde aparecen los bocetos, sí. Sí, los bocetos originales, no. Porque habían cambios de domicilio, estaban en cajas y en fin. Quizá algún día aparezca, pero están las fotos de los bocetos, donde aparecen los bocetos pegados en las paredes de esta casa. Un departamento, en la avenida Uxumal, acuérdate, arriba de Deportes Hidalgo, ya no existe Deportes Hidalgo, ¿verdad? Ya no. Arriba habían cuatro o cinco departamentos. Dos de ellos de La Bolita. Ahí vivían los administradores de La Bolita, en fin. Sí. Sí. Don Lalo, que era el deledor de La Bolita. Y bueno, también fue todo un reto convencer a Jorge después de que se seleccionaron todas las frases. Vemos, por favor, el monumento. A la historia de México. A la historia de México, sí. Sí, porque veníamos sobre la avenida Tulum y se detuvieron ahí en el monumento. Es que hubo un tráfico, ¿no? Sí, hubo un tráfico. Hubo un tráfico. Porque el reto fue convencer a Jorge de que tenía que plasmar un pensamiento de su autoría y agregarlo a esto porque, pues, si bien el diseño y esto era del escultor cubano, bueno, los pensamientos, todo lo que ve usted inscrito ahí, pues, prácticamente fue seleccionado por Jorge González Durán. Y bueno... En la placa inaugural me hizo el honor de poner un fragmento de un poema que le dediqué a Quintana Roo, de ahí lo entresacó tres líneas. Que Chacho lo quiso quitarlo y sustituirlo con una frase tuya. Por una frase de él que luego se investigó, Eugenio Diosdado investigó, ahora con internet, que no era ni siquiera de él, sino que era de un escritor venezolano que él se atribuyó. Era conviviente. Así es. Así es. Pero, ¿qué manera de tratar de influir en el camino de una historia, no? Sí. De una historia ciudadana, finalmente. Fíjate que yo siempre he dicho esto, siempre he pensado que este monumento merece ser visitado por la gente, por nosotros, la gente local, y que debería haber, la autoridad municipal debe poner, hacer alguna, dar alguna facilidad para entrar ahí, porque con el tráfico, ¿no? Porque no es fácil entrar a las glorietas. Así es. Pero su diseño te permite recorrerlo e irte adentrando en la historia de... Sí, pero entrar y leer lo que es el verde contenido, sí. Claro, por eso. Y están, fíjate los nombres ahí de los niños entonces que colaboraron con Pepe y de Larra, ahí están los nombres ahí. ¿Verdad? ¿Tú lo fuiste a ver? Sí, cómo no. Pude ir de noche, tarde, porque había poco tránsito, ¿no? Pero sí, sería muy buena la idea de permitir que las escuelas y eso lo recorrieran con Pepe, está muy bonito. De hecho, mi hermano Felipe era uno de los que, en paz descanse, cuando terminaba las clases, el fin de semana y todo, se desprendía para acá, precisamente para sumarse y ayudar. Y esta avenida, esta parte que comprende la avenida Tulum, de la... ahora del ceviche al monumento a la patria, era un recorrido turístico. Estaban la langosta feliz, los bancos, las tiendas de perfumes, los restaurantes, las licorerías, todo encontrabas ahí, tiendas de regalo de camisetas, el tiburico, las artesanías. Boutiques ahí, importantes. Estaba San Francisco de Asís. Una muy buena oferta gastronómica. Sí, sí. Estaba el restaurante de nuestro amigo Pepe Fuente, que se llamaba Bananas, ¿no? Bananas. El Bananas. El Bananas. Pepe Fuente es surta. Antes estaba el focos, así es, de su pariente, ¿no? De Jorge. De Jorge, así es. Estaba la tienda de artículos musicales de Mr. Cancún. Estaba la cafetería de los... La bodega es la niña, ¿no? La bodega es la niña, ¿no? La bodega del Teniente. Ah, bueno, estaba la cueva del Teniente, que era un barecito chiquito, pero bonito. Las primeras remeras de Cancún, de Manila. Manila se llamaba, el que empezó a imprimir remeras en Cancún. Playeras. Playeras. Playeras, sí, bueno, remeras allá, Manila era, me acuerdo, y el gran atractivo que tenían las tiendas de importación, ¿no? Que era zona franca. Había una marca de Acapulco, Acapulco y Joy, ¿no? Acapulco y Joy. Era de shorts, de playeras también. Así es. Ahí había esta tienda. Sí, lo que hablábamos de la cafetería de la Tulum, la de los periódicos y libros. La prolongación natural del ayuntamiento, ¿no? Y la tienda Siberia. La oficina de... La tienda Siberia. Y la pop. La cafetería pop. Sí, claro que también era... Y el hotel este, ¿cómo se llama? El Parador. El Parador. Que también tenía muy buena comida. Sí, como no, tenía un restaurante. Muy buena comida. Y luego se seguía uno por otra parte que ya estaba más, menos, pues, concurrida. Se pasaba el mercado y llegaba uno a la cantina de nuestros amigos, al torero. Sí, que esa zona también era de mucho movimiento comercial. De mucho movimiento. De mucho movimiento, porque estaba todavía en Chetumal y en parte del estado, la zona libre. Bueno, ahí todavía está el Chetumalito, en una tienda ahí en esa parte. En el metro Zon, ¿no? Claro. En el metro Zon. La tlapería López Camino, que también era una referencia. Era el único lugar donde podías conseguir productos. Se hizo con ricos, que estaba en la Chichen Itza. De ahí te ibas al crucero, llegabas a la única gasolinera que había. Y a la derecha llegabas al Bocadito. El Cine Brito Juárez. El Cine Brito Juárez. De toda esa parte, ¿no? Bueno, vamos a la fuente del ceviche, porque su levantamiento data de la reunión Norte-Sur. Norte-Sur. Era una fuente diferente que le apodaban el Insectronic. No era esto que usted era. Así decía, no, el Insectronic. Hace mucho tiempo que era una pirámide. Era una pirámide hecha con las banderas de los países que participaron en esa reunión, pero era de una especie de corrosivo. Corrosivo. Alhambres y ese tipo de cosas. Por eso era el Insectronic, porque eran alhambres. ¿Qué era el Insectronic? Era, pues en ese entonces hubo una película, creo, que hablaba de, una película de ciencia ficción, en la que había, creo que un gran monstruo, este, hecho a base de, igual, de este tipo de alambres, y por eso se le puso el nombre así. Sí, eso es. Sí. Y luego se oxidó, ¿verdad? Se oxidó y se retiró. En la época de Carlos Cardín se retiró. Y llamaron a la escultora Lorraine Pinto para que hiciera otra cosa. Sí. Y esto fue todo lo que se le ocurrió. Un ceviche. Sí. ¿Verdad? Feo como él solo. Pero feo. Y bueno, también tenemos la fuente Cuculcán. Y yo quería comentarle sobre el Auditorio Municipal Cecilio Chi. Y fíjese que este lugar estaba abierto, se hacían presentaciones de cine francés, se traían diferentes actividades a ese lugar. Los domingos había un programa vespertino para niños, para concurso de niños, en donde participaban Kiko y Maraca, o ¿cómo se llamaba aquella pared? No recuerdo, pero sí. De dos mujeres. Una se vestía de mestiza y la otra bromeaba con ella. Y dos niños conducían un programa de domingo. El auditorio se llenaba. Se hacían concursos. Y fíjate que los de San Francisco de Asís, por ejemplo, nos regalaban bicicletas cada semana. Cosas muy buenas para darlas a los niños. Pasábamos por la tortería del Veloz. ¿Cómo no? Las tortas del Veloz que eran riquísimas y famosísimas y baratísimas. Todo el mundo comía con el Veloz. Entonces pasaba yo y le decía, señor Veloz, ¿qué nos va a regalar? Ay, señorita, ya sabe que yo no tengo tiempo. Y como si fuera lechuga, agarraba así el dinero, lo aventaba al coche y decía, ahí le dejo para que compre, ¿no? Entonces, a nombre del Veloz, pues entregábamos algunos juguetes. Pero todo eso muy bonito. Y entonces, si es en el mundo de la noticia, pasaba esta programación. Esto lo pasábamos ahí. De cinco a ocho, nueve de la noche. ¿De quién será él? ¿Seguirá siendo patrimonio municipal el auditorio Cecilio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Aunque creo que está concesionada esa escuela, ¿eh? No sé quién tenga esa escuela, pero es particular, sí. Sí, porque sí, cobran ahí para los cursos que dan, los entrenamientos que dan ahí a los niños. Atrás está el colegio de Santa. Pero se concesionó a partir de ahí, con Julián Ricalde se concesionó. Fíjate. Qué barbaridad. ¿No, que son de izquierda o qué? ¿Y que la izquierda no concesiona? ¿No hace dinero? ¿Y de dónde crees que salieron para los caballotes? Óyeme, un pescador en el campo no puede ser, hombre. Bueno, vámonos al corte y ahorita regresamos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-200. www.notaría64qroo.com Y bueno, hay otros puntos que eran claves y clásicos en ese Cancún de ayer. ¿Cuál es? Claro, estaba la refaccionada Burat, ¿no? Como una referencia importante. La única escuela secundaria técnica que había, que era la 11, que entrabas por un camino blanco, donde hoy está una tienda de telas. ¿De telas poncho? De telas poncho. En la esquina de donde estaba la refaccionada Burat, ya entrabas, ¿no? Era una referencia. Estaba el cine maya. El cine maya también, que los autobuses que venían de Yucatán nacían dos paradas obligadas antes de llegar a lo que es la terminal actualmente. O a Puerto Juárez, que es cine maya, el crucero, donde estaba la gasolinera. Y luego ya sea a Puerto Juárez o a la terminal de autobuses. En el Hotel Plaza Caribe, que es ahí donde se estacionaban los autobuses. Y también había otra cuando alguien te quería decir que algo estaba muy lejos, más allá de cine maya, y te decía, hasta allá atrás del 6. El 6, así es. ¿Qué era la zona roja de Cancún? Tu papá buscó el terreno para el panteón, porque en uno de estos programas que hacíamos, que se llamaba Desayuno Colorini, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? En ese desayuno que se grababa en el Hotel Aristos, pues de repente, creo que fue en el segundo desayuno, algo así, una de las señoras, porque participaba gente de la sociedad, no eran lideresas, ni era un médico, un ingeniero, un mesero, y se citaba a un funcionario. Fue tu papá y la señora le dijo, ¿me quiere usted decir a dónde vamos a enterrar a nuestros muertos? Entonces, supimos que no había panteón. Y fue cuando se dio el panteón. ¿Que estaba antes o después de lo que... Entonces, había una zona de tolerancia. No, creo que estaba antes. Antes, porque el 6 era la zona de tolerancia. El 6, es donde está la PGR ahora. Sí, sí, es. Ah, pues mira, cayó en su lugar de origen, mira nomás. ¿Qué le iba a decir? Aguas, aguas, ¿dónde compra usted? Pregúntale, ¿qué había hecho? Ahí estaba. Bueno, en esa primera feria me tocó organizar dos eventos, ¿te acuerdas? Una corrida de toros de la que luego hay que hablar. Sí, hay que hablar. Nada más les vamos a decir que al secretario de tu papá, Herrera, le encargamos los dos toros que venían de... Uno era para José Lito Huerta y el otro era para el calecero. Eran de esos llamados toros de desecho. Porque los demás toreros eran de los que son espontáneos, pues. Y manejaban mesas de casino en Las Vegas, ¿te acuerdas? Y uno de ellos era una agencia de viajes y los otros dos eran de Las Vegas. Entonces, cada quien paga su toro. Ellos pagan por su afición a Toreades, un festival. El soldado era el juez de plaza. En una plaza de toros que era de toreros enanos. Nunca había habido una... Salverio Pérez. ...una corrida formal. Y tuvieron a bien esconderle los toros al pobre Herrera. Y de repente, ¿sí sabes dónde están los toros? Sí, claro, ¿no? Pues, alguien se los llevó porque no están. Pobrecito, ¿verdad? En total, estos le tenían amarrado al toro, yo no sé cómo le hicieron. ¿Qué cosas? Hay tantas anécdotas de ese Cancún. De ese bellísimo Cancún. Que no ha muerto, ¿no? Porque todavía está. Ahí está, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está todos esos aires, ahí ese sabor, el Cancún viejo, ¿no? Habría que revivirlo para integrar a la sociedad realmente. Qué buen programa, ¿eh? O sea, está muy bien porque hemos visto imágenes, recordado anécdotas. Parte de esta historia. ¿Cuál es tu recuerdo más...? Se ha cultivado saludablemente la nostalgia, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu recuerdo más sentido, así? El que tengas más guardado en el fondo de tu corazón. ¿De Cancún? Claro. Yo creo que está relacionado con el Palacio Municipal, fíjate. Por esa proximidad, era un gobierno de proximidad. Este, que inclusive el café de la Tulum 13 era la prolongación del palacio, ¿no? Recuerdo perfectamente a Felipe Amaro, recibiendo allí en el café a personalidades que visitaban Cancún en aquel momento, como Felipe Benítez, el escritor y otros. Fernando Benítez. Fernando Benítez, sí. Fernando Benítez. Y otros, ¿no? Que era la prolongación para distender la charla y eso, era cruzar naturalmente allí. Y está relacionado ahí porque está relacionado a amigos. Este, a Jorge, a ti, a Felipe, a Chucho Sejo, que la oficina era el lugar de reunión habitual. Y ahí de repente llegaba Lilia, ¿verdad? Ahí llegaba Lilia como un torbellino, que era la que revolucionaba todo el palacio. Ponía a trabajar. Ponía a trabajar. Ah, no, sí, sí. Ahí era a marcar el paso. Y uno que venía de una dictadura militar. Era tremendo, ¿no? No, no, pero sí, sí, era de un dinamismo y de proximidad. O sea, recuerdo aquel gobierno de mucha proximidad con la gente, ¿no? Este, y por supuesto que sí, recuerdo la proximidad con el mar. Y un mar que era muy disfrutable. Me acuerdo que hubo una playita ahí cerca del campo de golf. Prácticamente iba solo a la playa. Este, era un lugar íntimo. Recuerdo, sí, este, de punto de vista gastronómico, que me gustan mucho las tortillas mexicanas, pero añoraba el pan. La primer panadería que se llamó Covadonga, no sé si lo recuerdan. Recuerdo también, en materia de gastronómica, la primer carnicería, porque antes había que ir al mercado, ir temprano, que era de unos coreanos, si no mal recuerdo. No sé si ustedes la recuerdan. La primer carnicería formal, con el concepto de estar en un comercio. Pero sí, que a mí sería, ¿no? En fin, este, para la gente. Los almendros. Los almendros, sí. Ahí está todavía, ¿qué vivís? No cerró los almendros. Frente al edificio. Frente a la plaza de Toros, sí. Este, sí. Ahí vivió Nacho, ahí vivís. Ahí viví, ahí en los altos. Frente a la plaza de Toros, ahora. Exacto. Y volviendo al tema de la visita de Fidel, la convocatoria, que hoy es muy fácil con los medios electrónicos, pero en aquel momento, con tan poco tiempo, cómo se dio esa convocatoria, fue increíble, ¿no? Pues de boca en boca, ahí viene Fidel, nadie lo podía creer, y bueno, sigue siendo Fidel. Y bueno, sí, qué más decir, que me siento parte y me lo he llevado, lo he tenido siempre en el corazón. Y no hay que ver estas autoridades de Relaciones Exteriores, que hagan algo ahí con toda tu obra. Al fin que tiene que ir Jorge, porque él tiene las fotos, y no te las va, ¿verdad? Así es, bueno. El milagro fue Jorge haber mantenido el material tan susceptible, el calor y la humedad, durante todo este tiempo. Fue realmente un milagro, y que vio la luz del otro día, el 17. Para mí, una sorpresa, un honor, me faltan palabras para describir lo que puedo llegar a sentir después de 36 años, encontrándome tan agasajado, tan mimado. Y tan estimado por todos nosotros, además de que nos diste la oportunidad en ese evento del ballet que dirige una cubana. Ah, ese ballet, qué bonito, ¿verdad? Es extraordinario, usted no se imagina. Hay que invitarnos aquí. Cuando empezaron a tocar, sí hay que, se los prometo que se los voy a traer, porque cuando empezaron a tocar una de Chabela Vargas, nunca me imaginé en ballet una melodía de Chabela Vargas. Así es. No me la imaginé jamás. Don Jorge, ¿nos vamos con nuestros recuerdos a dormir, o nos vas a invitar a cenar? No, vamos a cenar algo. Vamos a cenar algo. Sí, claro, ya lo merecemos. Láctima, que aquella cafetería de 24 horas, que fue la primera allá sobre la avenida Cucultán. Donde está la Semarnat. Donde está la Semarnat. Esa era una cafetería de 24 horas, hombre. Sí, fíjate, ahí estaba una cafetería. Ahí nos íbamos saliendo del noticiero, que terminaba entre 11 y media y 12 de la noche. Así es. Cuando era quincena, porque cuando estábamos a media quincena íbamos a los tacos. Pero en la quincena íbamos a aquella cafetería. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Y como verá, este lugar tiene una historia. Quienes vivimos aquí, tenemos una historia siempre que contar. Así es. Y llena de felicidad. Y de cosas que por desgracia, pues ya nos les tocaron vivir como aquellas noches del 1 de octubre. Con una botella de vino tinto, con queso y a la orilla del mar. Con una arena muy distinta. No esta de rellán. Pero bueno, ya lo dejaremos para otra plática. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y vamos a medinar. Y vamos a medinar. Ya nos dejamos. Gracias.